... Le queríamos preguntar sobre los relevamientos que han podido hacer en esta recorrida. Mucho se habla del déficit habitacional, durante el año se habló de la problemática. Sabemos que tienen un proyecto para este año y bueno, ante todo preguntarle en qué consiste. Sí, este año el gobernador nos pidió que incrementemos la cantidad de viviendas construidas en la provincia. La provincia venía en los últimos años en un promedio de 2.000 viviendas por año. Nosotros pasamos a 10.000 viviendas por año, solo por parte de la provincia de Buenos Aires, más el plan que ahora Nación con Jorge Ferraresi está implementando en toda la Argentina, una parte muy importante de nuestra provincia. Así que lo que esperamos con eso es tener un impacto fuerte en los próximos años en mejorar un déficit que es muy grande, que no lo vamos a resolver en dos o tres años, pero creo que el mantener una política pública de esas características a lo largo del tiempo nos va a permitir ir mejorando esta situación. ¿Los fondos ya tienen contemplado? ¿De dónde lo van a obtener para poder hacerle frente a un plan tan ambicioso? Tenemos en el presupuesto provincial una partida récord para vivienda. Tenemos la ayuda muy valiosa de Nación, con también un presupuesto muy importante que le han dado al Ministerio de Hábitat. Y después también estamos trabajando con organismos como el Banco Mundial, por ejemplo, o el BID. Con el Banco Mundial ya tenemos fondos para vivienda. Así que esas son las tres fuentes más importantes. La última, ¿esta situación está relacionada al tema usurpaciones? Claramente cuando vos tenés falta de políticas habitacionales y tenés gente que no tiene casa, es una mezcla explosiva para generar problemas como los que puede haber en la provincia respecto a Tomás. No es lo único, tampoco es que se van a resolver de la noche a la mañana por hacer viviendas, pero creo que es una parte de la falta, de que haya un horizonte, incluso un horizonte, el saber que el Estado está respondiendo, creo que va a modificar ese comportamiento que creo que fue producto de que en los últimos años no ha habido una política que le dé a mucha gente que necesita casa una perspectiva de que en algún momento lo va a poder resolver.